Bueno, a ver, con Franco Butoni decíamos, Franco, duro, ¿no? Durísimo el partido, sobre todo en el juego y también me imagino que es marcar al flaco Quiroga. Sí, un partido complicado, sabíamos que iba a ser así, ellos estaban de local e iban a tratar de presionar en todos los sectores, como fue. Nos cortaron un poco los circuitos de juego y se nos complicó hacer el juego que siempre queremos, que venimos haciendo de esta buena racha que tenemos. Desde el inicio del campeonato también lo venimos, tratamos de plamar el buen juego y bueno, ahí quizás no lo pudimos hacer, pero también tuvimos la nuestra. Ellos quizás tienen que estar un poco más largo, pero el empate por ahí también nos va, nos sienta un poco mejor a nosotros. ¿Siguen siendo punteros? Seguro, por eso te digo, el objetivo nuestro es seguir primero, es tratar de conseguir el ascenso directo y bueno, este punto suma. Decían Gallo y el Bambino Pons, Atlético puede jugar bien o mal, pero no pierde el orden. No, eso es una clave del equipo también, más allá de que por ahí a veces los equipos te estudian y no te dejan jugar como venís jugando, nosotros si tenemos que jugar a meter también lo hacemos y es para destacar al equipo, no solamente juega, sino que también a la hora de correr y meter y estar ordenado también lo está. Gracias, Frank. De nada. ¡Gracias!